¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Cómo ves que hacia el futuro se puede desarrollar? Pues yo creo que el maíz es uno de los cultivos que más ha aprovechado la biotecnología, porque fue de los primeros que tuvo variedades en el mercado, que eran resistentes a insectos, con lo que se ahorró trabajo en el campo y se ahorró millones de toneladas de pesticidas al medio ambiente, que permitían la siembra directa, etc. Con esta buena experiencia que ya tenemos, el futuro van a venir ya mejoras, no solamente para el agricultor, como la que hemos tenido, también a nivel de enriquecimiento nutricional, que también desde el punto de vista de la producción van a ser mejores, porque le van a permitir abrir nuevos mercados. ¿Crees que se puede avanzar técnicamente con éxito en híbridos que tengan mayor resistencia a la sequía? Sí, se está avanzando. A día de hoy ya tenemos uno en el mercado que da una mejora del 5 al 10%, pero posiblemente vayan a seguir muchos más en breve periodo de tiempo. El problema es que la sequía es un problema complejo. No es tan fácil, entre comillas, como una tolerancia a insectos que se puede conseguir con un único gen. Entonces, ha tardado más, pero yo creo que está a punto de llegar. Muchas gracias.